VOLCÁNICAS Hoy día vamos a aprender cómo se opciona un volcán de dos formas diferentes. Yo soy Mayra Figueroa, verá, otra anóloga de CERNACAMÍN. Yo soy Sandra Utrejo. ¿Te fascinan las soluciones volcánicas? ¿Quieres saber cómo se producen? Sí. Entonces, este experimento es para mí. Además de que va a ser muy divertido. Pero con su seguridad, es la compañía de una luz. Exacto. En este experimento necesitas un volcán. Para confeccionarlo te puedes guiar del experimento CREA TU VOLCÁN o también puedes utilizar una botella de plástico pequeña. Además, utilizaremos vinagre rosado 3 cucharadas, bicarbonato de sodio 2 y media cucharadas, y como complementos puedes añadir colorantes y jabón líquido o lavalosas. En el segundo experimento, también necesitas de un volcán o botella de plástico pequeña y además utilizaremos pastillas de menta, una bebida gaseosa y complementos adicionales como jabón líquido o lavalosas y glitter o brillantina. Si bien estos experimentos son seguros, te recomendamos utilizar guantes o protectores faciales o lentes. De esta manera podrás evitar cualquier accidente. Cuando ya estés preparado, pongamos manos a la ciencia. Luego de que hayan reunido todos los materiales, dirigente a un lugar despejado a un lugar de su casa donde no importa que puedas limpiar. Y ahora comenzaremos entonces con el primer experimento. Para hacerse primero, agregamos jabón líquido. ¡Ají, ají, ají, ají! ¡Ají, ají, ají, ají! ¡Ají, ají, 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 ají! ¡No, no, 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 no! Luego... Vinagres... Vinagres... Vinagres en el conducto volcánico. ¡Volcánicos! ¡Eh, mira! Ya, esto. Ya, esto. Agrega colorante si es que vas a utilizar. Y finalmente, bicarbonato y espera ver qué sucede. Es mejor que antes ahora, ¿cierto? En este experimento, también utilizaremos, primero, jabón líquido. Y es que tienes, agrega además, glitter o guillapina. ¡Qué cierto! Ahora es el turno para agregar una bebida gaseosa al conducto volcánico. ¿Qué es lo que pasó? Y por último, agrega las pastillas de menta. ¿Qué ahora le echamos a ver? Sí, prepárate para ir a una zona segura. Uno, dos, ¡calá! ¡Ay, eso es! ¡Qué duro! En ambos experimentos, pudimos observar dos erupciones volcánicas, o mini erupciones. Pero, ¿en qué se diferencian y cuál es su explicación científica? Revisémoslo con más detalle. En el primer caso, al mezclar el vinagre con el bicarbonato de sodio, se genera una reacción química, donde los elementos se transforman en agua, sal y dióxido de carbono o CO2. El dióxido de carbono es el gas responsable de que se formen las burbujas que simulan la erupción volcánica. En el segundo experimento, la superficie porosa del dulce crea muchas zonas donde las burbujas se pueden formar rápidamente. Proceso llamado nucleación. Las burbujas crecerán y subirán rápidamente generando la explosión. El efecto es mayor en bebidas con cafeína y en dulzantes de las bebidas light. ¿Y esto qué tiene que ver con una erupción volcánica? El magma, al igual que la bebida, posee gases disueltos que cuando se separan del líquido y se convierten en burbujas de gas, crecen aumentando la presión y generando una salida violenta hasta la superficie. Dependiendo del volcán, su contenido en gases y viscosidad del magma, se pueden generar erupciones tranquilas, llamadas efusivas o violentas llamadas explosivas. Si te gustó nuestro video, danos like, compártelo y comenta junto a tus amigos. Además, sigue más información sobre vigilancia volcánica y nuevos experimentos en nuestras redes sociales oficiales de SernagioMid. ¡Hasta la próxima, niñito! ¡Hasta la próxima, niñito! ¡Hasta la próxima, niñito!